¿Qué opinión me va a parecer, hija? En los países económicos, encima, hay un impas en que se está en ilegalidad, porque hoy entra en vigor la ley y, sin embargo, no existen los formularios necesarios. Este gobierno es absolutamente caótico y deplorable. Nos ha quitado al país muchas cosas, la alegría y la ilusión también, y eso es lo menos perdonable. Estamos en un país triste y nunca hemos sido un país triste. Es horroroso, que te quiten los sueños es lo peor. Eso es fastidio al obrero nada más. O sea, que aquí todo va contra el obrero. Pues sí, efectivamente, sí. Es para los más pobres. Eso es que al pobre nos joden a todos. Bueno, no sé, no sé qué decirte. De lo del juzgado, ni idea. Yo, de hecho, no tengo ni idea. Pues es lo que me parece a mí, que incitan a que los ricos abusen más de nosotros. No nos paguen, no hagan tal, entonces, como para reclamar tienes que pagar y se supone que no tienes, me parece fatal, como muchas otras cosas. Yo creo que es muy mal, porque creo que la justicia tiene que ser gratis, ¿no? Por lo menos en algunos casos. Pero ahora solo van a poder... Personas que no tienen recursos. Para el que tiene recursos está todo bien, creo. Para el que no, está todo muy mal.